Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos Goodwood añade a su circuito este edificio histórico la Fórmula 1 y bueno como sabemos recientemente el cobertizo de Ken Tyrell que fue fundador del desaparecido conjunto británico de Fórmula 1 Tyrell se transforma en la última atracción del complejo del duque de Richmond abierta para el disfrute de los fanáticos de las competencias de automovilismo como yo por ejemplo y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno cuando los amigos y fan y fanáticos de la historia del mundo automotriz se concede su importancia a ciertos lugares es porque la tienen o la tuvieron en aquel momento y bueno mucho mucho antes de aquellas de aquellos cuarteles generales de la era espacial casi antiséptica que se está acostumbrado a ver hoy en día una gran mayoría de equipos de carreras empezaron su andadura en garajes así como también almacenes graneros y bueno esas estructuras que pudieran contemplarse fueron los calderos que se pudo albergar mezclas prodigiosas de ingenio y empeño que al mismo tiempo devinieron en grandecitos del deporte motor del deporte motor aquellas increíbles proezas sobre la pista que tanto gusta ver que gusta recordar una y otra vez y bueno y ahora en uno de sus acertados movimientos el tuque de Richmond consiguió rescatar y reubicar en su circuito de Goodwood el que quizá sea el más epítome de esos lugares mágicos el cobertizo de Ken Tyrell el hogar fundacional del antiguo conjunto de Fórmula 1 Tyrell y bueno a finales de los años 1950 Ken Tyrell parecía predestinado a heredar con sus beneficios y sus miserias el negocio maderero que su familia había preservado por generaciones y bueno pero lejos de resignarse su corazón rebelde ve una oportunidad para escribir su propio destino cuando se queda en desuso en el antiguo barracón militar que por aquel entonces sirvió como almacén en los terrenos de esa empresa y bueno para el año 1958 sus cuatro paredes de madera empiezan a albergar extrañas piezas y artefactos que luego de semanas y meses bajo una sinfonía ruidos vuelven a salir a su portón principal en la forma de coche de competición concretamente monoplaza de Fórmula 3 y bueno mientras en los alrededores los empleados de su padre intercambian miradas cómplices y risas disimuladas y bueno mira bueno hay que ver lo que está haciendo el hijo del jefe por cómo pierde el tiempo comentan por lo de bajo en tono a burla bueno la como sabemos la zona de los leñadores no duraría bastante fuera fuera de ese insignificante mundo de árboles talados sierras afiladas y lenguas viperinas las creaciones de Tyrell Racing Organization empiezan a destacar en los primeros puestos y bueno algo existe en esos coches armados con el justo equilibrio entre la ingeniería y la artesanía que ganan en cada circuito y bueno poco a poco el metal le gana terreno a la madera en el negocio el imaginario y la identidad pública de la familia Tyrell y bueno como sabemos grandes figuras del mundo del automovilismo y otros que saben lo que será en algún momento se animan a confiar en los Tyrell como los monoplaza que ayudarían a progresar en sus en sus trayectorias por Fórmula 3 o Fórmula 2 y bueno a la puerta del cobertizo se asoman nombres legendarios como John Surtis o Jackie Eats de los que suelen salir de las portadas de las revistas y bueno uno de esos ilustres visitantes un tal Jackie Stewart también trabaja en una prolífera amistad con Tyrell convirtiéndose en una pieza clave de su próximo paso a la Fórmula 1 y bueno adaptando con total libertad los chasis de su socio el constructor Galo, Matra, Tyrell y Stewart se quedan bastante poco con quitar el campeonato mundial en sueño de Wood en la categoría reina en 1968 bueno un estreno agridulce que deja paso a un dominio aplastante en 1969 donde ahora si el escocés consigue levantar el haciado trofeo de los pilotos y bueno a finales de los años 1970 Ken Tyrell abre una vez más las puertas de su cobertizo para mostrar al mundo su nuevo Tyrell 001 su primer coche de Fórmula 1 construido de cero y bueno un vehículo prometedor que al más puro estilo de este aguerrido carrerista va a recibir constantes y meticulosas evoluciones todas ellas proyectadas y ejecutadas dentro de esas cuatro viejas paredes de madera y bueno siguiendo aquella costumbre el afinado Tyrell 003 año 1971 regresa a su hogar con un segundo campeonato de piloto para Jack Stewart el que será su primer y único campeonato constructor y bueno entre los estantes mesas y cajones herramientas va siendo necesario improvisar una vitrina para guardar tanto galardón y bueno a partir del año 1973 luego de la retirada del ya tricampeo mundial Jack Stewart el cobertizo de Tyrell inicia una nueva era donde continuará ejerciendo como el lugar de expresión de otros hombres talentosos el disruptivo ingeniero Derek Gerdner da forma aquí en 1976 al controvertido coche TRP34 y con sus seis ruedas que no dejaría a ninguno indiferente bueno empezando por sus mismos pilotos a Patrick de Pallier le encantaba Jodie Schechter llegaría a odiarlo y bueno pero pronto terminarían los tiempos de la inocente controversia y empezarían los de la decadencia la brutal escalada evolutiva de la Fórmula 1 ya es parada incluso antes de entrar en la década de los 1980 fuerza a Tyrell a modernizarse bueno desaparecida la arcaína cerrería cerrería un sofisticado centro de producción y desarrollo se alza junto con el viejo cobertizo empequeñándose injustamente a ese templo de creación y bueno así permanecería diminuto y olvidado sirviendo mucho más como almacén de mil y un cachivaches y bueno mientras el muy moderno conjunto Tyrell peleaba por asegurarse su identidad una batalla que finalmente perderían en 1998 desapareciendo hasta sus simientes bueno todo desvanecido salvo milagro el propio cobertizo Tyrell y bueno para los amantes del mundo automotriz y la Fórmula 1 en particular la actuación del duque de Richmond permaneció permitió salvar este oficio legendario auténtica fragua de campeones de una demolición que pentía sobre sobre él como espada de Damocles y bueno traslado madera a madera desde su localización original en Surrey sus 21 metros de largo por 6 de ancho descansan ahora reconstruidos los terrenos que rodean el circuito de Woodwood donde va a debutar próximamente como un privilegiado lugar de encuentro para los miembros más selectos del Woodwood Road Racing Club y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!